Bueno, hoy vamos a tratar un tema un poco controvertido. Concretamente, la idea de este vídeo es qué pasa cuando comes muy poco durante X días y por qué yo no estoy en contra de esto en algunos casos. Por supuesto, al pertenecer legal lo primero de todo, no te recomiendo que hagas esto salvo que tengas supervisión médica adecuada. Pero, para aquellos que seguís mis vídeos de forma regular, sabéis que yo hice dieta en noviembre del año pasado, 2018. Yo soy ectomorfo, tiendo a perder grasa rápidamente, pero tenía un poquito de grasa, además después de hacer unos 6 meses de volumen, siendo novato, haciendo ejercicio, y pues en 5 semanas perdí aproximadamente unos 6 kilos. Bajé de 68,1 a 60,4. Me quedé con un índice de masa corporal de 18,5. Y en parte, lo hice, y este es el motivo del vídeo, gracias a comer muy poco. Comer muy, muy poco. Sabéis que yo soy partidario de hacer dieta cetogénica, en algunos casos no es lo mejor para construir músculo, o para comer demasiado, pero no tienes hambre. O sea, no tienes hambre. O sea, si yo como carbohidratos, estoy súper cetoadaptado, ¿vale? Yo como carbohidratos, al día siguiente, horas después tengo hambre. Si no estoy comiendo carbohidratos, como por inercia, como por forzarme a comer. Pero cuando no como carbohidratos, yo he hecho ayunos tranquilamente de 39, 40 horas, sin ningún problema. Sin ningún problema. Podía haber seguido ayunando durante más y más horas, pero dije, creo que ya es suficiente, porque realmente lo hago por motivos de salud. Pero también, pues estoy en fase de volumen otra vez, y comer 4.000, 5.000 calorías al día es muy pesado, es muy aburrido, es horrible. Para mí, cuando no tienes hambre, además, siendo dieta cetogénica. Pero comiendo muy poco, o lógicamente pierdes mucho peso. Pero lo que me pareció más curioso es que me sentí mejor que nunca. Estaba comiendo menos que nunca y me sentía mejor que nunca. Dejemos el hecho de que mis niveles de energía eran mucho más estables cuando comía carbohidratos. Dejemos el hecho de que, por supuesto, tenía que estar asegurándome de que mantenía un buen nivel de electrolitos, porque cuando comes muy poco y haces dieta cetogénica, tus electrolitos bajan, ¿vale? Te quedas sin sodio y sin potasio muy rápidamente, sobre todo potasio, pero bueno. Pero eso se puede paliar fácilmente. La cuestión es, soy muy partidario de la dieta cetogénica, pero también es cierto que los días que como menos, mucho menos, me siento mejor. Sobre todo si durante los días anteriores he estado comiendo más. ¿Vale? Si los días anteriores he estado comiendo más de 3.500 calorías por día, generalmente me siento muy pesado. Me siento muy pesado, pero el problema es que yo pierdo peso muy rápidamente y gano tanto grasa como masa muscular con mucha, mucha dificultad. ¿Vale? Pero perder peso no es un problema. Entonces, una de las cosas que recomiendo bajo supervisión médica para aquellas personas que ya están acostumbradas a tratar con el tema del hambre y hacen, por lo tanto, dieta cetogénica, normalmente esta es la forma de hacerlo, es que hagan un protocolo de 3-5 días de comer poco. Comer poco me refiero a 500, 700, 600 calorías por día. Muy poco, vas a perder bastante peso. ¿Vale? Si asumimos que 700 calorías aproximadamente equivalen a 100 gramos de peso, ya hemos hablado de que en ocasiones calorías fuera, calorías dentro funcionan, otras veces no. Pero 700 calorías, 100 gramos, un déficit calórico de unas 1.400 calorías por día al 5 días, eso que son. 2, 5, pues 3 días serían 600 gramos, 5 días sería un kilo, ¿vale? De peso que perderíamos, de grasa. Idealmente, si hacemos las cosas bien, ¿vale? Si comemos suficiente proteína y si hacemos dieta cetogénica. Porque, como sabemos, la cetosis previene la pérdida de masa muscular o la degradación de masa muscular. Lo que tu cuerpo, hasta donde yo entiendo, dice, bueno, este tío no está comiendo, pero este tío no está sacando energía de carbohidratos, está sacando energía de las grasas, podemos convertir parte de la proteína en el resto de carbohidratos que necesitamos, pero tenemos que mantener esta proteína porque este tío no está consiguiendo los recursos que necesita y no está aportando una fuente de energía que podemos quemar conforme entra. Tenemos que convertirla en, bueno, tenemos que almacenarla en grasa y quemarla. Entonces, no es lo mismo, ¿no? No es exactamente así, pero la grasa la puedes quemar sin necesidad de almacenarla como tal, entre comillas. Pero, bueno, la cuestión es, y voy a parar ya porque se está haciendo de noche. Creo que es importante hacer este tipo de cosas de vez en cuando, salvo que tengas algún problema de salud particular que no te lo permita, ¿vale? Si eres diabético tipo 1 o diabético tipo 2 en insulina, si eres diabético tipo 2 en pastillas, ¿vale? En metformina o en lo que sea que estés tomando, lo de alternativas, o en control de dieta con supervisión médica y un médico que no sea reacio a este tipo de prácticas, que los hay cada vez más, creo que es algo muy interesante. Creo que es algo muy interesante porque creo que nuestro cuerpo no está realmente adaptado para comer todo el rato como estamos comiendo. Tenemos que recordar que nuestro cuerpo ha vivido, ha evolucionado, se ha desarrollado en un entorno de escasez, donde a veces comíamos más, a veces comíamos menos, y hacer estos protocolos, sobre todo en invierno, creo que es algo bueno para que nuestro cuerpo pueda hacer lo que debe hacer, que es básicamente purgarse y regenerarse. Por eso también soy rey del ayuno intermitente. Sabéis que soy partidario de un ayuno 16-8 como mínimo al día, ¿vale? Ayunar 16 horas al día mínimo. Idealmente, si quieres ser muy pro en esto, lo quieres empujar a 18-20 horas y comer en una ventana de 6 y finalmente solamente 4 horas al día. Prácticamente todos los días, salvo quizá el día del entreno, el día anterior al entreno y quizá el día posterior al entreno, según cuánto quieras meterle calorías a esos días. Pero bueno, esto ya son cosas más complicadas. El tema es que creo que es interesante hacer un ayuno parcial, por así decirlo, de vez en cuando. Porque sí que es cierto que lo he hecho de forma consistente durante meses y meses y sí que noto los beneficios, ¿vale? Creo que se nota claramente que hoy estoy, bueno, con esta luz se nota un carajo, pero creo que se nota que estoy un poco más sano hoy, ¿vale? Que hace 6 meses y desde luego que hace 1 o que hace 2 años y creo que parte de ello es el hecho de que, bueno, es cierto, con muchas calorías, pero durante gran parte del día estoy en un estado catabólico, ¿vale? Sigo permitiéndome una ventana anabólica, lógicamente, pero durante gran parte del día estoy sacando energía de las grasas y no estoy metiendo calorías. Y cuando tu cuerpo come, y esto ya lo he hablado hace muchísimo tiempo, cuando tu cuerpo come, tu cuerpo está procesando calorías porque tu cuerpo sabe que las calorías son importantes, son lo que te va a mantener con vida y si no consumas calorías te vas a morir. Es así de sencillo. Entonces tu cuerpo siempre va a priorizar eso porque tu cuerpo vive en un entorno de escasez, aunque tú como persona vivas en un entorno con mil supermercados y tiendas online, ¿vale? Entonces es cuando no estás comiendo, cuando de verdad tu cuerpo dice bueno, ahora que no estamos comiendo tenemos que asegurar que podemos comer otra vez, tenemos que asegurar que llegamos a eso. Y por lo tanto tu cuerpo va a pararse a regenerar, a purgar, a eliminar células y a rejuvenecer, entre comillas. Y yo esto lo he visto claramente. Para aquellos que habéis seguido mis vídeos durante años podéis ver la transformación en mi cara, ¿vale? La cuestión es... No me acuerdo de la cuestión. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho más con el vídeo. Creo que ha quedado más o menos claro lo que quería comentar. La idea base es cuando tú estás en un entorno anabólico, cuando estás ganando grasa, ganando músculo, tu cuerpo dice bueno, esta persona puede procrear, ¿vale? Esta persona puede esparcir el ADN y por lo tanto déjala que almacenes reservas de grasa para seguir manteniéndose y déjala que cree músculo para seguir creciendo y déjala que haga lo que tiene que hacer que es replicarse. Cuando tu cuerpo no está haciendo eso, cuando tu cuerpo está en un estado catabólico, está tirando de grasas, tu cuerpo entiende que no estás consiguiendo comida. Y si no estás consiguiendo comida, no estás preparado en ese momento para reproducirte. Por lo tanto, tu cuerpo va a intentar regenerarse o extender la vida, mejor dicho, lo máximo posible para asegurarte que tienes las posibilidades óptimas de reproducción. Puede ser un discurso muy raro, pero recordemos que al final del día tu cuerpo es únicamente un vehículo para que tu ADN se esparza en el futuro. Es lo único que importa. O sea, tu cuerpo no es otra cosa. Tu cuerpo... La líbido, las ganas de comer, ¿vale? El miedo a los depredadores es simplemente sistemas para que tu ADN se replique en el futuro, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Todo lo demás, esto y esto, es maravilloso, gracias a Dios o a lo que sea por ello, pero solamente es... solo tiene una función al final del día y es asegurarse que tu ADN se reproduce. Y tu cuerpo no es tonto. Y te aseguro que lo que comes hoy en día no es para lo que tu cuerpo está adaptado. A mí me hace gracia cuando la gente dice no, es que la dieta cetogénica, la dieta paleolítica, bueno, vale, pero la dieta cetogénica, la dieta paleolítica, la dieta ancestral, lo que te dé la gana, ¿no? Cualquier dieta de estas no hay mucha evidencia científica. Ya. Pero la evidencia científica que tenemos es buena. La evidencia científica que tenemos de lo que estamos comiendo, que son carbohidratos, es mala. Generalmente, después de los estudios pagados y después de... No me acuerdo del nombre de este señor, pero el que hizo toda esta batalla contra el colesterol después de todas las campañas a favor del azúcar, sabemos ya un poco lo que hay. Y es en plan de... Vale. Entiendo que tengamos que hacer muchos estudios para asegurarnos de que una dieta basada en cosas que no hemos comido tradicionalmente, como pueden ser lácteos, en cierta medida, granos, comida basura, haya que hacer estudios, pero algo que llevamos comiendo toda la vida del homo sapiens, a lo mejor estamos adaptados para ello, a lo mejor tu cerebro no es estúpido, ¿vale? Tu cerebro duerme por una razón, tu cerebro no quiere crear músculo por una razón, tu cerebro quiere almacenar grasa por una razón y tu cerebro está adaptado a comer tu cerebro, tu cuerpo está todo a comer las comidas que está todo a comer. Y sabemos que evolucionalmente la mayoría de nuestra dieta era carbohidrato, ¿vale? También sabemos que no había ninguna especie, bueno, ninguna especie, ninguna tribu, por así decirlo, puramente carnívora o puramente herbívora, siempre la horquilla es mínimo un 10-20% de una de las dos, pero bueno, eso no quiere decir que no haya gente que por motivos X una dieta basada en productos animales o productos vegetales le pueda ir bien o sea aceptable, pero bueno, no me quiero enrollar más porque me estoy yendo ya mucho por las ramas, pero bueno, con suerte estas pequeñas cosas extras serán de utilidad. Eso es todo por este vídeo, siento mucho la iluminación, pero me apetecía hacer este vídeo de forma aislada y eso es todo. Un saludo y hasta luego. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.